Y una joven puertorriqueña enfrenta una larga condena por el asesinato de su hermano y asegura que el verdadero criminal saldrá muy pronto de la cárcel. Carolina Rosario nos acompaña en vivo con todos los detalles de este testimonio impactante. Adelante Carolina, buenas tardes. Es Pamela, muy buenas tardes. Te cuento que viajamos hasta Puerto Rico para investigar los pormenores de este extraño caso. Y logramos entrar a la cárcel para hablar con la joven que fue condenada a 111 años de prisión. Y lo que descubrimos parece sacado de una película de Hollywood. Interminables y difíciles son los días para Ashley Marie Feliciano. Fue sido un poco difícil ya que entré a los 16 años. Prácticamente se detuvieron mis sueños. La joven de 25 años lleva nueve encerrada en la única cárcel de mujeres de Puerto Rico. Aquí permanecerá toda su vida porque un jurado la encontró culpable de homicidio en primer grado por el asesinato de su hermano Nelson Torres. Un veredicto que la condenó a una sentencia de 111 años de cárcel a pesar de que ella jura que no mató a nadie. No guardo odio, no guardo rencor, pero sí estoy lastimada. Porque a veces cuando uno piensa tantas cosas en este lugar que es tan difícil, uno le da coraje. Uno le da coraje porque uno es inocente. Su calvario comenzó el día de una pelea. Steven Quirindongo, quien era su pareja y padre de su hija, la agredió físicamente y el hermano de Ashley se lanzó a defenderla. En medio de la trifulca, Quirindongo sacó un cuchillo, apuñaló mortalmente al hermano de la muchacha y se dio a la fuga. Empecé a llorar y empecé a gritar porque yo jamás en la vida nunca pensé eso de Steven. Él fue a sacar la cuchilla y darle las puñas a mi hermano. Nunca, mi hermano no se me quedó con nadie, mi hermano no tenía vicio. Y fue en este centro comunal donde ocurrió la pelea que terminó con el hermano de Ashley apuñalado mortalmente. En ese momento había una fiesta de cumpleaños, por lo que los testigos fueron los propios familiares de la acusada. Muchos de los que asistieron al cumpleaños, que era de una niña de la familia, testificaron en contra de Ashley, asegurando que fue ella quien le pasó a Steven la cuchilla. Lo que según las leyes de Puerto Rico, también la hace responsable del crimen. Steven Quirindongo se le acerca a él y con la cuchilla que ella le había entregado momentos antes, él lo apuñala en distintas partes del cuerpo. El código penal, en aquel momento el que aplicaba era el del 2004, especifica que toda persona que haya cometido actos anteriores, simultáneos o posteriores, haya cooperado de esa forma, sin los cuales no hubiera sido posible la comisión del hecho delictivo, va a responder como a un autor. Ella niega las acusaciones. ¿Tú diste el cuchillo para que lo matara? En ningún momento. ¿Y por qué el jurado, por qué la fiscalía, te han encontrado culpable unánimemente? Porque mi familia, después de varios días que pasé el incidente, ellos se sentaron a planear lo que iban a decir en contra mía, y fueron a la fiscalía y dijeron que yo le pasé la cuchilla. ¿Tu familia? Sí, mi familia. Porque Steven era mi pareja, y como Steven mató a mi hermano, y él se fugó, y yo era la única persona que estaba en el momento, o sea, detenida, pues ellos hicieron que a mí me checaron los casos. ¿Y tu familia no te quiere? Pues mira, yo he tenido comunicación con mi mamá y eso, y ellos sí. Es que ellos han sido una familia disfuncional, como tal. Nuestro equipo fue en busca de los familiares que testificaron en el caso. Algunos no aparecieron, otros se negaron a hablar. Esta mujer es la hermana de Ashley y es exesposa de uno de esos testigos. Ella asegura que él le ha dicho que mintieron. ¿Por qué dijeron que ella pasó el cuchillo si no es cierto? Pues no se llevan con ella. Es falso. Cuando uno escucha un testimonio de un testigo, mientras más cercano es ese testimonio a la comisión del delito, más creíble debe ser. Mientras más tiempo pasa, mayor oportunidad de intervención de terceras personas para que cambien su testimonio, es lo que puede ocurrir. Lo cierto es que es difícil saber quién dice la verdad, porque no había cámaras de seguridad en el lugar de los hechos. Y el arma blanca nunca apareció en la escena. Se cree que Quirindongo se la llevó al darse a la fuga. A él lo arrestaron en Arizona y lo extraditaron a Puerto Rico. Pero, irónicamente, en su juicio en la isla, solo le dieron 11 años de cárcel, a pesar de que fue él quien usó el cuchillo contra la víctima, algo en lo que todos los testigos coinciden. Porque así es injustamente. Porque como yo tengo 111 años, y a él le dieron 11 años. Los mismos testigos diciendo lo mismo. Él estuvo fugado, con una probatoria. Lo cogen y quedan más que 11 años. Le preguntamos a la fiscal, ¿cómo era esto posible? Como ella está presente, se celebra el proceso en su presencia, y se ve por jurado. El caso de él se ve aparte, y el caso de él no se ve ante un jurado, sino se ve ante un juez. Ese juez, conforme a la prueba que desfiló, él entendió que esta persona debía responder por un asesinato atenuado. ¿Y qué significa eso? Lo que había planteado el abogado en este caso es que había habido una pelea, un arrebato de cólera o subita pendencia, y que por eso era que se había cometido el delito. Yo no estoy de acuerdo con la determinación que hizo el juez, que lo encontró culpable a él por asesinato atenuado, pero no puedo intervenir con eso. Un caso insólito. Ahora la pregunta es, ¿tendrá Ashley la oportunidad de salir de la cárcel? En solo minutos tenemos la respuesta. Muy pendiente, no se pierda la segunda parte, regresar de Pesadilla tras las rejas, regresamos con mucho más de Primer Impacto. Ya volvemos.